Ya está acabando el año y las noticias no dejan de sorprendernos en la carrera presidencial por el 2024. Y es que la candidata de la alianza morena Partido Verde y Partido del Trabajo, Claudia Sheinbaum, ha decidido unir a sus filas a personajes un poco peculiares y tal es el caso de Javier Corral, quien fuera gobernador de Chihuahua y además una de las antiguas glorias de Laurea Azul. Porque resulta que Javier Corral era uno de los gobernadores mejor calificados, así también de los más progresistas que ese partido contaba. Además de que Javier Corral era bien visto ya que se presuponía que él era una de las vanguardias ideológicas más fuertes dentro del PAN. Pero ahora que Marco Cortés le ha dado su giro un poco más conservador al PAN, figuras como Javier Corral dejaron de tener preponderancia dentro del partido. Así que ahora que sé con Claudia Sheinbaum nos da una muestra de que la oposición está desarticulada.